ok video número 845 del curso de python podemos seguir adelante hasta este punto tenemos esta interfaz que nos permite nos va a permitir básicamente realizar una consulta para las ventas que se han realizado en un rango de fechas este control realmente no tiene una gestión sobre los datos que se ingresan ahí a diferencia del control de fechas que si tiene pay cut y ahí está una diferencia crítica a la hora de considerar cuál sistema de interfaz gráfica elegir para desarrollar la aplicación podríamos preguntarle inclusive a chat gpt a la inteligencia artificial de open ai lo siguiente existe un control especializado para capturar fechas en tech inter de manera similar como ocurre en pay cut y preguntemos esto a ver qué dice en tech inter no hay un control especializado incorporado para capturar fechas de manera similar a como ocurre en pay cut sin embargo puedes usar widget estándar como entry o combo box para capturar fechas este data entry básicamente es para captura de datos tratan si simulan el funcionamiento de la captura de datos aquí nos están diciendo a ver el data entry tcalendar me podrías dar la url de documentación de tcalendar quizás esto nos sirva a ver para mejorar un poco ese aspecto estamos concentrados por ahora en la interfaz aquí hay un enlace tecinter tcalendar 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 no aparece acá en el repositorio de github dice tcalendar tcalendar spriteNormal tcalendar 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 y data entry widget para pouvez obtener las fechas o sea que es un componente adicional habrá un ejemplo por aquí de cómo queda en un ejemplo, aquí está básicamente toda la documentación pero no se ve en marcha aquí está la documentación oficial segundo, este, vayamos hacia este enlace este es el sitio oficial, aquí hay un ejemplo a ver, pero no se muestra busquemos en Google, en Google no, en Bing TK Calendar básicamente se ve así podríamos mejorar eso instalando básicamente esta librería a ver, entonces cerremos la aplicación esta no, no voy a mover esta ventana para otro lado bueno, antes, por qué queremos hacer ese cambio porque aquí en esos campos podemos escribir cualquier cosa como también podríamos escribir una fecha válida listo la idea es controlar lo que el usuario está permitido ingresar, manipular en esos campos listo, entonces a ver, cerremos la aplicación nos vamos hacia Visual Studio Code y aquí escribimos pip install ética calendar esperemos a que finalice la instalación ok esperamos a que finalice es importante tener en cuenta que cada vez que instalamos una librería deberíamos guardarla en el archivo de requirements a ver, aquí está abramos otra pestaña de bueno, ahí está listo escribimos aquí pip frizz requirement .txt y por aquí tiene que estar tk calendar la nueva librería que acabamos de instalar un commit que indique instalación de la librería tk calendar y ahora como utilizamos esa librería entonces por aquí hay un ejemplo práctico example importamos esto ok y ahora en el ejemplo que nos dio chat gpt básicamente es reemplazar por data entry copiamos esto en la ventana del reporte en lugar de crear un objeto tk entry hacemos esto así listo entonces creo que hay un error no hemos importado daytime ejecutamos otra vez vamos hacia reportes y ahí está observemos mucho más práctico y apropiado cuando iniciamos la interfaz cuando iniciamos esta interfaz a ver que pasó un segundo se ocultó aquí está lo que pasa es que este sistema esta computadora tiene conectadas tres pantallas y siempre quedan en la ventana en la pantalla principal en el monitor principal entonces tengo que moverlas a esta lo que pasa es que la pantalla principal es de es de 34 pulgadas entonces a la hora de grabar no queda muy legible lo que aparece en pantalla no por la calidad sino por el tamaño entonces pensar que esto también se puede visualizar en en dispositivos móviles ya entonces lo que vamos a hacer es que en este campo cuando se inicialice la aplicación quede la fecha actual como está ahora mismo y ahora para la fecha final quede la fecha después de un mes de la fecha a partir de la fecha actual listo entonces como podemos hacer esto ocultemos el panel de terminal y el data entry que capacidades tiene que puede recibir al inicio por defecto vemos que se inicializan las fechas entonces a ver este es otro ejemplo top level today aquí tiene la fecha actual le suma cinco días utilizando time delta está está utilizando un calendar también podemos colocar min date y max date bueno aunque la fecha la fecha máxima no tiene que ahí pensé mal la fecha de inicio tiene que ser un mes antes de la actual y la fecha final no debe superar la fecha actual porque no hay ventas futuras listo entonces data entry en data entry a ver habría forma de parametrizar quiero mirar documentación quiero mirar la clase data entry calentar class busquemos aquí data entry esperemos a ver que aparece entonces habría forma de utilizar de la documentación de vayamos atrás a ver más atrás a ver calendar event por aquí vi la posibilidad donde fue aquí de especificar el max date entonces a ver antes de avanzar realicemos un comment que diga uso de la clase data date entry perdón date entry para capturar fechas si entonces podemos hacer aquí esto hoy sería de esta manera listo y la fecha máxima esta sería la fecha hora actual y en el campo de fecha final vamos a colocar aquí max date y colocaríamos hoy listo realicemos una prueba a ver qué tal reportes verifiquemos que solamente se pueden seleccionar fechas hasta el 21 de la fecha actual hoy es 21 de mayo de 2023 si intentamos seleccionar el 25 el 24 o cualquier mes observemos que aquí ya en el navegador de meses esto está deshabilitado mientras que si es posible por otro lado navegar hacia atrás hacia el pasado entonces ahí quedaría bien a la fecha de inicio le podemos restar un mes entonces hacemos lo siguiente hace un mes como la canción hace un mes listo entonces la fecha de inicio como sería aquí quiero mirar la parametrización que tiene date entry en los ejemplos o aquí mismo a ver phone date year month day a ver es posible a ver year 20 o decirle únicamente el mes es posible a ver es viable months entonces hace un mes aquí nos da esto claro ahí nos da el mes el año y el día de hace un mes entonces probemos nuevamente así queda y aquí está el 21 21 el 21 de marzo de 2023 ok y evidentemente vale este permite seleccionar fechas superiores a ver del 20 20 27 no debe ser así entonces el más de también es igual a la fecha actual para la fecha de inicio entonces escribamos aquí más date hoy queda esa restricción entonces restricción de fechas para fecha inicio y fecha final ok entonces ocultamos esto quitamos estos comentarios este método search lo podemos llamar en lugar de que se llame search podemos llamarlo a ver f2 e buscar fechas buscar ventas ya está entonces obtener las fechas ingresadas pero como las podemos leer miremos en la documentación como leer las fechas de uno de estos campos de un data entry ahora otro ejemplo más elaborado es el mismo de allá tan tan verificar si las fechas son válidas las fechas serían válidas porque no se puede ingresar otra cosa distinta a la que está permitida en el campo fecha veamoslo aquí yo puedo escribir vaya permite el ingreso de caracteres bueno es mejor que el que el entry estándar por lo menos tenemos la vista de calendario entonces al menos en ese aspecto si hay una mejor entonces si nos sirve it's valid date ok quiero hacer unos print para ver el contenido de start date y end date aquí está la interfaz voy a ingresar bueno pueden ser esas dos fechas pero nos da este mensaje por favor ingrese fechas válidas debe ser por el formato espera un año de dos de cuatro dígitos por esto ahí está el problema entonces hay dos soluciones posibles una cambiar el formato cambiar el formato aquí y la otra sería hacer que en el data entry muestre varios muestre hasta cuatro dígitos para el campo que corresponde al año listo tratemos de hacer esa operación antes de avanzar voy a quitar esto los comentarios ok entonces un cómic ingreso de fechas a través de date entry vale yo creo que podemos dejar hasta este punto subamos los cambios al repositorio remoto y continuaríamos en el siguiente video listo ese error no es grave no es no es no es